Determinaron, se determinó que una de las claves de acceso a las máquinas de votación para el arranque de las máquinas estaba en posesión del técnico de uno de los partidos políticos. Esto es absolutamente cierto, un hecho que fue realizado el día sábado pasado. Esto es un hecho absolutamente cierto y una situación absolutamente irregular. Yo me atrevería a decir que grave. Es una situación grave no por el hecho de lo que pueden hacer con la clave o no, porque como la clave es una clave de acceso al sistema de fecha de la máquina de votación y no permite acceso a las aplicaciones del sistema de votación, no pueden tocar el sistema de votación que está protegido con claves y con procedimientos de incriptación que están absolutamente certificados, con claves compartidas, no hay ningún tipo de acceso a esto. Es decir, no impactan, no afectan la elección para nada. La gravedad del hecho no está en la clave que presenta, que tiene este señor técnico del Partido Socialista Unido de Venezuela. La gravedad del hecho, entonces no es una calumnia esto, esto fue un hecho real que sucedió. La gravedad del hecho está en que ningún partido político, ni de oposición, ni del gobierno, puede tener acceso a ninguna clave del Consejo Nacional Electoral, exceptuando a la parte de la clave que les corresponde introducir en los sistemas, en el esquema de claves compartidas. De resto, ninguna parcialidad política puede tener acceso a esto. Y tiene acceso a esto precisamente el partido de gobierno, que es también del gobierno que está presentando un candidato que actualmente es presidente y está compitiendo en la elección. De manera que esto es un hecho absolutamente irregular y grave, insisto, no por el tema de la clave, sino por el hecho en sí. Hay una falla de seguridad de parte nuestra del Consejo que está siendo investigada, que va a ser investigada y que en su momento el Consejo ya oficialmente se pronunciará sobre el particular. Pero es absolutamente grave. Y por otro lado, hay un señor representante de un partido que tiene una actuación poco decorosa, que en lugar de acogerse al protocolo, trató y logró tener acceso a una clave de una manera inadecuada. Sin embargo, mi planteamiento fundamental es aclararle al país que esto es una clave que no tiene ningún tipo de repercusión desde el punto de vista de la integridad del proceso electoral. El proceso electoral venezolano sigue siendo tan seguro como antes de este tema de la clave. Sin embargo, es un tema que hay que prestarle absoluta atención, porque en efecto no se puede alterar resultados, no se puede afectar la votación, no se puede afectar el escrutinio, no se puede conocer lo que pasa internamente dentro de la máquina con esa clave, pero sí puede dar lugar a que haya acciones de saboteo. Acciones de saboteo que para desarrollarse tendría que haber una intencionalidad, tendría que haber una complicidad gigantesca de quienes resguardan las máquinas de votación, tendría que efectuarse de una manera tal que pudiesen hacerlo de manera masiva. No hay ninguna posibilidad de que eso se materialice y se realice. Y el Consejo Nacional Electoral tiene todas las posibilidades de determinar, y lo van a tener y lo tienen todos los partidos políticos y todos los factores políticos, la posibilidad de determinar si hay, aunque sea, saboteo en una sola máquina. Si el día de la votación hay saboteo en una sola de las máquinas, el Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad de determinarlo en tiempo real.